un buen día primeramente les quiero dar las gracias por seguir mi canal y asimismo informales que cuyo le dice chao a los 32 bits esto lo menciona en su blog donde nos menciona que a partir de la versión 316 será la última que soportan 32 bits y la siguiente versión sería la 318 ya no tendrá soporte para 32 bits eso usa el razonamiento que bueno al menos de los usuarios que usan cullis solamente el 7% indica que aún están usando ordenadores con 32 bits entonces sólo están haciendo progresivamente muy bien solamente quería informar esto si te gustó esta información dale un like a este vídeo suscríbete al canal y acá abajo en los comentarios déjame saber qué temática en la que más te interese que publique acerca de cullis si lo sé con mucho gusto crearé un vídeo tutorial si no lo sé trataré de consultar para ver si es posible realizar sus requerimientos muchísimas gracias